Música Música Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini ini rasa kagian sambat tetap semangat ini tetap berbuat ini pandemi-pandemi ini tetap berkarya ini lho kelihatan ini lho kelihatan ini lho kelihatan ini ibu-ibu ini seka kelurahan yang ukah putri ini wadok martani wadok martani wadok martani wadok martani wadok mada putri ini wadok nganggukas wadok wadok padahal wadok naik busanamu berbunga-bunga berbunga-bunganya sama berarti aku melayang melayu wadok aku dungit wadok mada putri ini wadok mada putri jenengnya itu jumitri 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 wadok mada aku kan sudah bilang aku kan sudah punya istri wadok mada putri wadok mada putri wadok mada putri jenengnya itu jenengnya itu wadok mada putri jenengnya itu wadok mada putri mada pun jatuh cinta kalau setelah terutup kumitri wadok mada putri wadok mada putri Pues no la y así Ya, es el que me la le izen de kanan Para de kanan lo se la mirar El que saldrán en la vida No lo 하고, no lo le lo he oído porque Dumitri es Nesu Que nos la necesito makes me 해 Dumitri Nesu Dumitri ¿Qué es Venezuela? De los que me munkan Jun Si me munkan Todavía lo que está ¿Pie porque si munkan se munkan? Me munkan Nesu ¡Bien! Y tiene que comer, porque me hagas de la edad. Pero si es en el momento, me hagas de la edad. O sea, si no tener la edad de caja, así que hay mucha demanda. Si necesitas, si no tener la edad. Selepa que el edad de caja, se debe de se dar a la edad. Si no tener la edad. Si no tener la edad. Si no. Si no se puede hacer nada. Ya, entonces. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Jamitri. Langsung, to. Rapal. Ya, que es. Dispulso, dígur. Mba Kandel, Mba Sembojo. Mba Kandel, Mba Sembojo. Kandilokaroseona. Kandilokaroseona. Entonces, más que se volo. Ya, maksudnya Kandelokaroseona. Kandilokaroseona. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Para Ulasa Randesigil? ¿Para Ulasa Randesigil? ¿Para Ulasa de Banukeh Pak Kuning? ¡Diabore! ¡Ay, para H ¡¿Para Ulasa de Banukeh Pak Kuning? ¡¿Para Ulasa de Banukeh? ¿Para Ulasa de Tambak Kéyo? ¡Hahahaha! Aquí hay orang yang engrossamos Soy un lengvado y es que hay gente Tienen que también semanjama Tienen que también semanjama Tienen que serlos Tienen que serlos Oír Los dicen los que 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 dicen. Dibaña y un cepillo, huy mü? Siordu, Faster Hopa Uyihihihihi ¿Qué hace heisbamos con el depa? Le depo en el depa de Pakuna Le depo en el depo en el depo en el depo ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esto? Peralo de la ley Mala, ¿Verdad si esto? ¿Verdad si esto? ¿Verdad si esto? Peralo de la ley Mala, ¿Verdad si esto? Seguro 1 upsetado de la mano ¿Qué en verdad hablo de la mano? Así es, lente de mph, una vez que lo viví. ¡Paper, pep! Eh, hagan de ese asunto. Ya. Brotando para ellos, mas de alguna parte ya. Hay que hacerlas, en la pantalla, ¿Pantalla? En la vega la tierra, de montaña y en la ropa y tocó. Ajá, lo hay que hacer es que borde. Es así como si te hagan. La vega la manti y llegaste a la cadera. . . . . . . . . . Es que lo hicieron, yo. Este es como Jumitri. Ya. Ya, hay gente que se ha escrito. Sí. Se ha como un hombre, hay gente que se ha escrito. Ya, hay gente que se ha escrito. Ya hay gente que la gente que se ha escrito. Se ha como un hombre. Es así que hay gente. Hay gente que lo que sí ¿Para qué es que yo? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, pero no sé. ¿Qué importante es que si... ¿Crees que ¿Para qué es el pancer? ¿Para qué es el pancer? ¿Lo dejo? ¿Qué es lo que yo? ¿Lo he dicho? ¿Para qué? ¿Lo he dicho que yo... ¿Lo he dicho que la imunización a la satria? ¿Llá? ¿Para qué me da la de guay mal? ¿Lo he dicho, ¿no? ¿Qué es lo que yo... ¿Lo dejo que yo? ¿Qué dirá? ¿Eso? ¿No lo tienen en cuenta? Si hay un imunización, no hay un, no hay un boncito. No hay un boncito. ¿No se puede ver? Ya, sí? ¿No hay un... ¿Eso, mi Uyghur? ¿Es que mi Uyghur? El Uyghur para alumnico de Uyghur para el Uyghur. ¿Eso, mi Uyghur para el Uyghur para el Uyghur? ¿Eso, ¿no? ¿Eso? ¿Y puedo ver mi Uyghur para la comunidad? ¿Eso? Ya, como lo haces como jatilan? No, ¡oh, no ya, Abu! La gente, como una, vamos a pasar a la gente, que viene a pasar a la gente… Dice que se... Fue así, todo se... ¿Dónde lo hacemos? Вас es todo, que vengan, ángel, ángel. Aperfecto, ángel. ¿Lo recordas? ¿Lo recordas? ¿Debojudo? ¿No hay nada? Ya, ya. Que se quengan de la ñaña se quengan de ahogadar. Opa! Que se quengan del peronante de tambien. Lame de manguin está aquí. ¿Ustedes en amor? ¿Cómo hasta twitter Moh avanzo de 설cita? ¿no � 있고 ¿Moco? Hunter ¿lo pediste que el Antes de Sardar es Mato, mató ¿no Obama wirklich y yo no saco ¡Eh! Fzas tan buenos, estástan prpie... Aquí tan buenos tantos que no existían tejer Todavía está coolando a la Trabiatación en Trabiatación, en Trabant possumo Desde otro lado encontramos con límiteast nast плami ¿Qué es la traga? ¿Como Señoras en Trabai prototipo? Ya está atentísimo, es posible que el Trabajarin Estoy genial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.